Saludos y bienvenidos a El Abanico, pues estamos, ¿dónde? Pues en la calle, porque es jueves y El Abanico los jueves se va a la calle. Yo os contaba toda la semana dónde me iba a desplazar, pero para la gente que se nos ha despistado, pues yo se lo repito. Estamos en Altavis, muy cerquita de la ciudad deportiva, en la mejor churrería de España, porque así en 2016 lo publicaba una web gourmet y también este año, en 2018, Tita Baisor les ha dado ese galardón como mejor churrería de España. Pues aquí me encuentro en Cocoa, que quieren disfrutar de un día diferente y además conociendo un plato, un desayuno, una merienda, cualquier cosa típica española como son los churros, pues se tienen que quedar a ver todo el programa. Pues seguimos en Churrería Cocoa, seguimos y estamos aquí y esta vez tenemos la oportunidad de estar, yo creo que para iniciar el programa estaba bien comenzar con el gerente de Churrería Cocoa, que no sé si es un nombre que le gusta o no le gusta, y siempre me gusta preguntarlo, se llama José Fernández y bienvenido José. Buenos días. Bueno, yo te tuteo, ¿no? Sí, perfectamente. José, como gerente va bien, ¿no? Gerente de Churrería. Sí, bueno, soy el creador de la Churrería y actualmente con mi mujer pues somos los que la regentamos. Bueno, luego a ver si la podemos sacar detrás de la barra que ya nos ha dicho José, que igual no quiere, pero yo lo intentaré, José. Muy bien, me parece muy bien, seguramente que sí. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente cómo es la aventura de montar una Churrería, y luego nos habéis convertido, luego hablaremos de esos nombramientos y esos premios que os dan, que vienen muy bien los reconocimientos, más a través de páginas web que se dedican a reconocer la calidad del producto como es el vuestro. Pero, ¿por qué una Churrería? ¿De dónde te viene? ¿De dónde te nace? Bueno, una Churrería para nosotros pues es algo muy especial, ¿no? Porque un familiar nuestro lleva ligado al oficio más de 50 años, aunque en otra provincia y es otro tipo de producto, pero en general es una Churrería. Luego explicaré, porque en Murcia, por ejemplo, es más típico la porra, y nosotros elaboramos el Churro tradicional. Luego explicaré un poquito las diferencias. Pero entonces eso fue un poquito el inicio, ¿no? O sea, la idea. Entonces buscamos una ubicación y la encontramos aquí en el barrio de Nubaltavis de Elche, que es un barrio joven, que nos gustó la ubicación, fácil de llegar, se puede aparcar perfectamente y empezamos a hacer todo el proyecto, porque esto obedece a un proyecto de diseño, y a partir de ahí ya pusimos a la gente a trabajar. Para nosotros el Churro, como digo, va muy ligado a la trayectoria de la familia y es un producto muy especial, aparte de ser un producto muy tradicional. Y bueno, pues empezamos en el año 2012, que fue cuando se inauguró la Churrería, concretamente en el mes de julio, hemos cumplido seis años hace poquito, y bueno, seguimos aprendiendo, porque cada día se aprende de los errores y de lo que los clientes te sugieren o te van comentando. Afortunadamente podemos decir que ha sido una trayectoria muy positiva. Hoy por hoy somos una empresa reconocida, somos una empresa muy valorada. Hemos tenido dos reconocimientos en el año 2016 por parte de una prestigiosa revista gastronómica, que es Burnet Journal, y en el año 2018 ha sido Travel Club. Nos ha situado entre uno de los mejores sitios de España para comer churros, y para nosotros eso es muy importante, que se nos reconozca el trabajo. ¿Cómo se consigue eso? ¿Con trabajo, empeño, al hijo? Porque ahora la gente dirá, oye, como algo tan, pues una revista a nivel nacional, o una página como Travel Club pueda daros ese galar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del Churro, es un producto que a primera vista suena como muy fácil, ¿no? Muy tradicional. Muy tradicional, pero la elaboración tiene su secreto, su miga, por decirlo de alguna forma. Para que el churro salga, no salga aceitoso, salga crujiente, ¿no? Pues para ello hay que utilizar unos materiales de primera calidad. Nosotros, por ejemplo, utilizamos harina de primeras marcas, aceite, salto oleico de primeras marcas. Lo sometemos todo a un proceso previo. Controlamos mucho todos los procesos a través de controles de calidad ya establecidos, ¿no? Y eso nos ayuda a mejorar y a detectar cualquier irregularidad. Es importante que el aceite esté limpio, es importante darle su punto, que la harina esté bien procesada, todo un poco, ¿no? Y luego, pues nuestro saber hacer, ¿no? Bueno, y el secreto ese que nunca se dirá también, ¿no? Siempre hay un pequeño toque. Yo siempre digo que para hacer buenos churros intervienen, hay cuatro cosas. La harina, el agua, la sal y mucho cariño. Hombre, todo se tiene que hacer con cariño, eso es así. Pero yo me preguntaba que como un producto tan típico y tan tradicional, pues parece que ya está todo inventado, ¿no? Que ya se sabe, entonces vienes y vas elaborando poco a poco a lo largo de todos los años que te avalan tu receta y creas, pues, tu marca, entre comillas, porque te han dado un reconocimiento, se debe decir, que tu churro es el mejor. De hecho, nosotros pretendíamos, desde que inauguramos el negocio, que el negocio fuese diferente, ¿no? Y para hacer el negocio diferente tienes que hacer las cosas de forma diferente. Tienes que tener, como tenemos, por ejemplo, un café de marca Nespresso. Trabajamos con Nespresso profesional, trabajamos con Chocolates Valor, usamos la gama alta de cacaos puros desgrasados profesionales y en cuanto al churro, pues lo mismo, o sea, tenemos que hacer un churro, un churro diferente. Entonces, a base de probar distintos tipos de harina, en fin, someterla a procesos diferentes, pues al final, digamos que dimos con una receta que era distinta a las demás, ¿no? Por lo que, por las opiniones y por lo que pudimos probar. Lógicamente, luego eso siempre se va mejorando, ¿no? Y bueno, y como he dicho, seguiremos mejorando, pero hoy por hoy, ya no solamente las revistas, sino todos estos reconocimientos que hacen las grandes empresas, vienen un poco de las opiniones públicas, ¿no? Del gran público, que digamos que, del día a día, ¿no? Que opina, pues a través de muchos portales y a través de otros muchos sitios. Y a raíz de ahí, pues luego ya se empieza a indagar y, bueno, se llegan pues a estas conclusiones. Bueno, además, el churro, yo hablaba con Carlos durante toda la semana, digo, es ese producto que nos acompaña en los grandes momentos. Nochevieja, ¿con qué empezamos el año, el año nuevo? Pues por la mañana, con nuestro chocolate con churros. Bueno, la Roa, los ilicitanos, llegan las fiestas, ¿qué hacemos? Nos vamos a desayunar en chocolate con churros. Es decir, es como el iniciador y el que ayuda, no sé, como a coger impulso y fuerza, ¿no? De buena mañana. Sí, es algo además que a nosotros nos llamó la atención, porque nosotros vivimos en un Alicante y no conocíamos las costumbres de Elche. Y entonces nos dijeron, aquí hay una noche, que es la noche de la Roa, que es concretamente la noche del 14 al 15 de agosto. Dice, prepararos, porque aquí todo el mundo toma chocolate con churros. Y bueno, en fin, un poco pues diciendo, bueno, a mí la legión, ¿no? O sea, que vengan, ¿no? Que aquí estoy. Y bueno, y la verdad, o sea, fue sorprendente, porque desde las 12 de la noche hasta las 3 del mediodía del día siguiente, o sea, no paraban de venir a tomar chocolate con churros, excepcionalmente alguna tostada, pero es un hábito muy arraigado y que bueno, esa noche es 100%. Estamos a punto, ¿eh? Ya queda poquito, sí, ya estoy preparándome. Luego, pues a lo largo del año nos hemos dado cuenta que si tú a las personas, a los clientes, les ofreces un buen producto, les gusta durante todo el año, no todos los días, pero sí de forma espaciada, desayunar chocolate con churros o café con churros, en fin, ya medio... Es un producto además muy gratificante, porque luego incluso es el premio de los niños, ¿no? La familia de, si te portas bien el domingo por la mañana, te llevamos a comer chocolate con churros. Sí, bueno, y no, los niños la verdad son grandes embajadores nuestros, ¿no? Y porque los papás nos los dicen, mi hijo es el primero que se levanta y viene a mi cama y me dice, papá, vamos a desayunar o me traes tú los chocolates con churros a casa. Y claro, y papá, pues tiene que venir a por chocolate con churros, ¿no? Bueno, muchas veces se lo llevarán para casa, ¿no? Efectivamente, muchas veces se lo llevan para casa también, los servimos también en envases, pues para, tanto el chocolate como los churros, para llevárselos a casa y desayunar ahí en familia, naturalmente. Y por no dejar de darle la particularidad y lo que se merece el churro, ¿qué diferencias, por qué? ¿Qué diferencia hay entre el churro y la porra? Porque aquí lo que se hacen son churros. Sí, nosotros elaboramos el churro tradicional o masa dura, que se llama, y luego existe otra variante que es la masa blanda. La masa blanda lleva otra elaboración, es una masa menos elaborada, más sencilla, lleva aproximadamente el doble de harina que lleva la masa dura, entonces eso hace que también a la hora de freírlo absorba más el aceite. Para nosotros, nosotros no la elaboramos, la verdad que tampoco tenemos mucha demanda de ella, si tuviésemos más demanda la elaboraríamos, pero hoy por hoy la gente viene a probar el producto que elaboramos nosotros, ¿no? Que es, tampoco es el finito, el clásico churro fino, ni la clásica porra esta gruesa, ¿no? Es un, digamos que está un poco entre medias, que por eso decimos que es diferente, ¿no? Porque no es ni uno ni el otro, está en medio, es un producto que, bueno, de alguna forma hemos creado nosotros, hemos mejorado y es el que ofrecemos, y es el que nuestro cliente nos demanda, es el churro. Yo le llamo el de estrellita, yo de pequeña siempre decía a mi madre, ¿qué es el churro de estrellita, de esos que lo muerdes y crujela? Claro, es que el churro tiene que estar estriado, porque si no tuviese esa estría que tiene, entonces la masa reventaría al freírla, ¿no? Eso es lo que lo aguanta. Ah, de ahí vienen las estrías, fíjate. Sí, las estrías se hacen precisamente con una boquilla que lleva forma de estrella, porque si, por ejemplo, tú coges una bolita de masa y la tiras al aceite, explota. O sea, se explota y te puede saltar, ¿no? Y quemarte. Entonces las estrías lo que aguanta es la integridad del churro. Bueno, y entonces el tamaño del grosor y todo eso, hay también un estudio potente. Bueno, eso va todo en consonancia, ¿no? O sea, si un churro es muy... para que esté bien frito por fuera, o sea, crujiente, y que por dentro no se quede la masa blanda, tiene que tener su diámetro. Si el diámetro es muy fino, no se ajusta, digamos, a esa exigencia. Y si es demasiado grueso, para que se haga por dentro, se tiene que quemar por fuera, ¿no? Por eso digo que, bueno, pues tienes un tringolis, ¿no? Pero vamos, lo más complicado es conseguir el punto una vez que ya lo consigues y, bueno, y procesar bien la harina, porque en esta zona cambia mucho la humedad de un día para otro y la harina es un agente vivo y entonces puede, digamos, de alguna forma alterar, ¿no? La masa puede alterarla. Entonces hay que procesarla bien previamente para que siempre salga igual. Bueno, está claro que al churro le acompaña una buena taza de chocolate y ya has dicho que contáis con, pues, para vosotros el mejor, que es valor, y por lo menos ya no en marca, sino pero en calidad, es el mejor chocolate del mercado. Sí, bueno, efectivamente, nosotros hemos probado anteriormente muchas otras marcas. A nosotros la garantía que nos da valor no nos la ha ofrecido tampoco ningún otro, ni el producto. Y en cuanto a la elaboración, elaboramos dos tipos de chocolate. El chocolate a la taza, caliente, de toda la vida, y el chocolate francés, que es el chocolate frío. Es una elaboración en frío, es un chocolate más denso, más aromático, pero tiene una textura distinta al chocolate caliente. Sí, eso la gente lo demanda mucho, sobre todo en verano, porque además el contraste del chocolate frío con el churro caliente es una sensación muy agradable. Y luego, para los amantes de los granizados, tenemos en exclusiva, digo en exclusiva, en Elche, el chocolate granizado. Es un chocolate que nos elabora un artesano de Gijona, y nos lo sirve, pues, todas las semanas. Y, bueno, y la verdad que la gente lo prueba y le encanta. Empezamos a probar el año 2013 a ver qué pasaba, y, bueno, y cada vez, pues, la demanda es mayor, porque es un producto único, ¿no? Por lo tanto, José, quiere decir que el verano no acobarda a nadie para comerse un chocolate con churros. A quien le guste el calor del chocolate tradicional a taza, pues hay, pero luego tenéis el francés y el granizado, es decir, que aquí no hay excusa. Claro. Es que, además, el chocolate, aparte de ser un gran reconstituyente, lo toman los deportistas muchas veces después de hacer el deporte, el chocolate tiene muchas propiedades, ¿no? Vamos, a nivel de vitamina, a nivel de circulatorio, en fin, todo eso está muy documentado, está hoy por hoy en internet, cualquiera lo puede buscar, pero efectivamente es así, las propiedades del chocolate son, vamos, muchísimas, muchísimas. Bueno, además hay que decirle a la gente que se quite un poco de la cabeza que el chocolate engorda tanto, que el chocolate puro no tiene tantas grasas, como se imagina, ni mucho menos azúcares. La verdad, no. Nosotros el chocolate lo elaboramos prácticamente sin azúcar, ponemos 50 gramos cada 7 litros, o sea, que eso es muy poquito, porque precisamente lo que no queremos matar es el sabor al cacao, ¿no? Nosotros utilizamos el cacao puro desgrasado, que tiene menos materia grasa, y la verdad, cuanto menos azúcar, sabe más a cacao, que es el punto ese casi de amargor, ¿no? Que es lo que lo caracteriza. Y, bueno, en frío, pues es incluso más aromático. Bueno, yo creo que la gente que nos está escuchando en este momento está pensando, ¿y dónde tengo que ir porque quiero un chocolate con churros ya? Bueno, pues os invito a que vengáis a Churro Colatería Churro y a Cocoa, estamos en Melch, en la calle José Joaquín Anderer, al lado de la Ciudad Deportiva, en Mercadona de Nueva Altavis, es muy fácil de encontrar, puesto que el estadio, la pista de atletismo está prácticamente al lado, y bueno, y por si no lo sabéis, Cocoa, que me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué Cocoa? Cocoa es cacao en inglés, lo único que nosotros hemos cambiado un poquito la letra, en vez de CO, COA, le hemos puesto K-O-H-A. Suena igual, pero no es lo mismo. Ah, fíjate que habéis jugado con las letras, pues yo sí que es una pregunta que quería hacer, ya me la has desvelado. Antes de tiempo, pues sí, eso significa. Pues José, si quieres, pasamos con que nos pongan un poquito de música, y vamos preparando para la siguiente conexión. Muy bien, estupendo, hasta luego, pues, un saludo. Un saludo, pues ponnos algo de música, Carlos, que vamos a ir a la fiesta. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Luego nos sale. Ahora nos dan paso ya. Pues seguimos aquí en Churrería, Chocolatería, Cocoa, y lo hacemos con el más pequeño de la casa, y es que tenemos aquí a un gran embajador que viene a comer churros, y yo, de hecho, sí, por favor, podía estar con nosotros. Se llama Carlos, tiene ocho años, va a cumplir nueve. Bueno, y le encantan los churros. Carlos, bienvenido, muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenos de todos. Hola a todos. A mí los churros de la Cafetería Cocoa me encantan. Ya lo dice, Carlos. Son los más ricos que he probado en toda mi vida. Carlos, llevas mucho tiempo viniendo aquí a la Churrería Cocoa. Sí, de los dos años. Anda, pues sí que llevas tú muchísimo tiempo. ¿Y a ti cuándo es cuando más te gusta comer churros? Pues todos los días. ¿Pero qué pasa? ¿Tu madre te deja comer todos los días churros? No, pero si pudiera lo haría. Entonces, ¿cuándo te deja la mamá comer churros? Pues cuando ella me deje. Bueno, y ahora te hemos cogido aquí porque realmente estás de vacaciones, no tienes cole, y entonces hoy te ha dejado comer churros o hoy vas a probar otra cosa. Hoy voy a probar otra cosa y además tenía cole de verano pero ya se me ha acabado. Ah, ya se ha terminado, es verdad, porque esta semana ya se terminaba la escuela de verano también. No, sigue habiendo un cole de verano aún abierto, pero he decidido quedarme aquí. Ah, porque aquí en Cocoa se está mejor con los churros. ¿Qué vas a probar hoy? Voy a probar el chocolate granizado. ¡Hala, qué bueno! Chocolate y encima frío. ¿Tú lo habías probado alguna vez, no? ¿Es la primera vez? No, es la primera vez. Bueno, te va a encantar. ¿Y le vas a mojar algo o no? Ah, depende de lo que pida. Todavía no lo sabes. Bueno, voy a contarle a la gente, porque cuando estábamos tú y aquí hablando nos has dicho lo que más me gusta es el churro gratis. Y yo digo, oye, Carlos, ¿y qué es eso del churro gratis? Cuando te compras un café, pues te regalan un churro. Es decir, que cada vez que pides algo, José, te pone un churro de regalo. Sí. Bueno, y eso hace que lo pruebes y una vez que lo has probado ya no puedas dejar de venir a comer churros. Eso es verdad. Bueno, tú en las fiestas de Elche también vienes a desayunar churros. ¿Qué? En las fiestas de Elche, por ejemplo, el día de la Nid de la Alba, de la Alborada, de la Roa. Eso no lo sé lo que es. Que me imagino que tiras cohetes. ¿Tú no tiras cohetes? Sí que tiro cohetes, solo que no sé lo que es. Ah, pues la Nid de la Alba. Cuando aquí en Elche tiran los cohetes, que todas las calles se llenan de gente tirando petarditos. Yo no entiendo, yo no entiendo. Ah, no. Bueno, ¿a qué cole vas? Al Palmeral. Y no quieres mandar un saludo tú a todos tus amigos del Palmeral. Vale. Una cosa, a todos los que van a pasar al cuarto del Palmeral, de cuarto C, les quiero dar un saludo. Incluido a mi mejor amigo, que antes iba a mi clase, pero no pudo ir. ¿Cómo se llama? Se llama Hernán. Y tengo otro amigo llamado Ferrán, otro llamado Carlos Hurtado, otro llamado Fabio. Oye, pues, ¿me dejas el micro? Vale. Se lo quitamos el micro. Oye, yo encantaba llevarme a Carlos, porque me va a hacer el programa. Oye, Carlos, ¿te dejamos que pidas tu granizado de chocolate? Sí. ¿Tú qué le dirías a la gente que no conoce, por ejemplo, Cocoa y que nunca ha venido aquí a comer churros? Pues que tiene que venir, son los mejores churros del mundo. Fíjate. ¿Qué digo? Del mundo no, sino de toda la galaxia y del universo. Pues lo ha dicho Carlos. ¿Qué te parece, Tocayo? Que Carlos te dice que tienes que venir aquí a Churrería, Cocoa, porque no son los mejores del mundo, son los mejores de toda la galaxia. Pues nada, aquí te esperamos. Y un saludo a todos los que también están en el Palmeral y no me conozcan. Ja, ja, ja. Y si volvemos a estar con José, José, te damos la bienvenida. Enhorabuena, porque bueno, ya has visto, Carlos, lo que ha dicho, ¿no? Nuestro embajador. Sí, bueno, nuestro primer embajador, porque desde que tenía dos añitos vino y aquí sigue, ya tiene ocho, claro. Nosotros también hemos cumplido seis años. ¿Ha crecido a medida que ha crecido Churrería, Cocoa? Además de una forma muy rápida, la verdad. Se nos ha pasado el tiempo volando y bueno, creo que es una buena señal. Bueno, vamos a contarle a la gente cómo es un día a día aquí, por ejemplo, porque claro, cuando pensamos en churros, en chocolate, pensamos en fin de semana, pero aquí el día a día empieza lunes y acaba domingo, imagino, ¿no? Sí, bueno, nosotros, nuestro horario es de martes a domingo, de siete a una, el lunes descansamos, porque bueno, hay que reponer, hay que hacer cosas y bueno, y en fin, y es justo y necesario, ¿no?, descansar un día. Entonces, vamos a hacer más o menos un día promedio, ¿no? Ni un domingo, ni un día de diario, ¿no? Los domingos y los festivos y sábados, la actividad pues se dispara bastante, porque son los días que la gente tiene tiempo y viene en familia, pero bueno, un día normal, pues bueno, nosotros, como he comentado anteriormente, vivimos en Alicante. Nuestro despertador suena todos los días a las cinco de la mañana y entonces, bueno, lo primero que hacemos es proveernos de pan y de bollería. Proveernos de pan porque nosotros utilizamos pan de un horno tradicional, de pan elaborado de masa madre. Las dos variantes que tenemos, tanto el pan normal, pan blanco o el pan integral, es de un horno tradicional, la bollería también. Entonces, una vez provistos, normalmente a las seis y cuarto estamos ya aquí en el negocio, ponemos todas las máquinas en marcha y empezamos con la elaboración. Diariamente se elabora, se procesa la harina, se hace la primera masa, se prepara la segunda y mi mujer, mientras tanto, prepara los chocolates. Y entonces, aproximadamente a las siete ya lo tenemos todo dispuesto y es cuando el público empieza a venir a desayunar antes de ir al trabajo. Fíjate, de cinco a siete de la mañana todo lo que hay que hacer para que esto esté a punto. Pues sí, digamos que es el día a día. Al principio siempre se nos olvidaba algo, ahora ya lo tenemos ya tan automatizado que ya funcionamos mucho más rápido y mucho mejor cada vez, claro. Pero eso lo hace el tiempo y la experiencia. Al final la experiencia es la que hace que salga todo perfecto. Claro. La experiencia y la tecnología también. Yo, vamos, nosotros utilizamos todas las máquinas de procesado, tanto la amasadora industrial como la freidora, son de Industria Simblan, de Valladolid. Bueno, optamos por esa marca porque para nosotros somos número uno a nivel mundial en este tipo de procesos y en este tipo de maquinaria, de hostelería para estos fines. Y bueno, y desde aquí pues voy a aprovechar para darle las gracias a Pedro y Aján, que son los dos propietarios, porque sin ellos y sin su tecnología tampoco hubiésemos podido hacer el producto que estamos haciendo. Todo lo demás es importante, pero la tecnología también, y bueno, y desde un primer momento también nosotros hemos estado provistos de esa tecnología. Y igual que en Expreso, pues tiene una gran variedad de cafés y unas máquinas automáticas estupendas, pues todo dan consonancia. Al final siempre es fiabilidad, contar con las primeras marcas, con las mejores marcas de calidad y con las que te dan, pues eso, más confianza, ¿no? Yo siempre creo que las primeras marcas están ahí por algo, están ahí porque han aprendido, porque han sido los que más errores han cometido, pero han sido también los que más han aprendido y han corregido sus errores. Entonces, en Expreso he leído bastante sobre su trayectoria, la verdad, fueron unos primeros tiempos muy difíciles, como los de todos, los nuestros también, naturalmente. Ahora mismo ya pues podemos hablar, digamos, desde otro observatorio distinto al que teníamos en un principio, pero en Expreso hoy por hoy tiene un producto que para nosotros es incomparable y de hecho optamos por un Expreso también porque cada vez más personas tienen en su casa la máquina de un Expreso. Entonces, cuando salen fuera, quieren tomar un gran café y entonces nosotros se lo podemos ofrecer en cuatro o cinco de sus variedades, más o menos intenso. Y el paladar al final lo reconoce, cuando uno está acostumbrado al café de casa en Expreso, luego no sé qué pasa, que reconoce todos los cafés. Mira, los españoles tenemos un paladar muy fino, ¿eh? Sí, es verdad. Y nos damos cuenta de todo, sobre todo cuando nos prometen algo y no nos dan lo que nos prometen, eso está claro. Un buen café, si no es un buen café, se nota. ¿Por qué? Porque nosotros somos cafeteros y nos gusta el buen café, pero sobre todo la marca en Expreso tiene un sabor muy característico dependiendo del grado de intensidad. Ellos tienen intensidad de 6 a 12, que es el más fuerte, nosotros usamos el profesional y el que toma un caza en su casa que es intensidad 12 en doméstico y se toma un ristretio intenso en profesional nota que es el mismo, la misma intensidad, el mismo café. Entonces, de eso es de lo que se trata. Bueno, ¿qué cafeteros somos los españoles? Bueno, yo mucho y cuando viajo siempre me dicen oye, ¿qué echas de menos, Miriam? Y yo digo, el café, el café. Dicen que el café italiano, pero es que yo pienso que aquí en España tenemos un café buenísimo. También es porque contamos con marcas italianas, entre otras cosas. Claro, sí, bueno, las marcas italianas siempre han sido las pioneras, tanto Igi como La Baza son marcas muy consolidadas. Lo que ocurre es que nosotros optamos por esta tecnología también un poco porque tenemos un sistema de cápsulas distinto, metálico reciclable. Nosotros cuidamos mucho lo que es todo lo que es el medio ambiente. Todas nuestras cápsulas se reciclan. Todos nuestros aceites, que claro, son muchos cientos de litros al cabo del año. Una empresa especializada lo recicla. Usamos test de calidad para todo. Todos los procesos se observan mucho y en Expreso, por ejemplo, era mucho más fácil todo este procedimiento. Aparte de que George Clooney hace una promoción y una publicidad estupenda. Bueno, sí, la verdad es que sí, pero el tema de que sean cápsulas ya no solamente reciclables, sino que yo os he nombrado antes y has dicho que aquí estamos en un lugar en el que la humedad puede ser también un contratiempo y el café también tiene ese molido que es como el que te pasa con la harina. Aquí esto con la cápsula está todo medido. Se mantiene la temperatura, la humedad y al final se conserva mejor también. Claro, en el caso de un Expreso sí, porque utiliza cápsulas de aluminio. Otras marcas que también van encapsuladas utilizan otro tipo de cápsula que no es aluminio. Entonces la humedad penetra a través de ese material y puede alterar un poco la composición. En el caso de un Expreso no. Y otra de las ventajas de este tipo de máquinas es que nosotros somos entre cuatro y cinco personas trabajando. Cualquiera que haga un café, el café siempre va a salir igual. Y a veces en una máquina tradicional es complicado. La mano del hombre. Claro, es diferente. Yo te puedo poner a mi lado y explicarte cómo se hace una paella, hacerla al mismo tiempo que yo y no te sale igual que a mí. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos algo distinto. Entonces nunca sale igual, nunca lo hacen igual. Y de esta forma no falla. Bueno, y entonces con los churros, por ejemplo, ¿qué pasa? Siempre los hacéis vosotros. Aquí no podéis delegar en nadie. Bueno, normalmente los churros los hago yo. Normalmente elaboro la masa y eso. Y bueno, en un futuro sí que tendremos que pensar en delegar en alguien de la familia o alguien externo. ¿Enseñame la receta a alguien? Porque claro, José, no te puedes poner malo. No, no, vamos. Además que las cosas en este país para los autónomos están muy limitadas en cuanto a enfermedad. He tenido que venir a trabajar, pues encontrándome mal, pero vamos, pero los clientes son lo primero y hay que estar con ellos. Bueno, los clientes son los que mandan y al final los que califican los churros, porque hablábamos de esos galardones que te daban las páginas, la revista Gourmet. Pero que tú dices, a mí lo que verdaderamente me llena es el cliente, el que dice que está bueno, que viene, que repite, que se consolida. Pues como Carlos, dos años, desde los dos años viniendo, tiene casi nueve, este es cliente consolidado ya. Pero me imagino que de ellos tendrás muchos. Sí, la verdad que entre, digamos que la publicidad de persona a persona funciona, funciona, nosotros lo notamos también porque en las redes sociales, sobre todo en Google Plus, donde se dejan todas las reseñas. Hoy por hoy en Google creo que tenemos unas 120 o 130 reseñas y la verdad, todas positivas, ¿no? ¿Algún comentario negativo? Como siempre, ¿no? Porque nunca lo puedes hacer al 100% al gusto de todo el mundo, pero creo que estamos en un 2% de negativo. Con lo cual la calificación global es un 5, no solamente en esta página, sino también en TripAdvisor. Y bueno, pero el boca a boca es importante, ¿no? Y que la gente vuelva. Hoy por hoy, pues lógicamente tenemos muchos más clientes que al principio, pero conservamos el 90% de los clientes que teníamos al principio, ¿no? Que eso también es importante, crecer manteniendo lo que uno inicia. Y ahora que has nombrado páginas, tú también tendrás tu propia página en redes sociales, te podremos seguir por ahí, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos una página web que es www.churreriacocoa.com y en Facebook también, Facebook Churrería Cocoa, a través de la página web se puede entrar y bueno, de ahí se puede ver todo lo que colgamos prácticamente a diario. De ellos se encarga Cacahuete Comunicación como empresa gestora y su gerente, Eloy Gicerán. Un saludo para Eloy desde aquí también. Y bueno, la verdad que hacen también el trabajo muy bien y también pues gran parte del éxito se lo debemos a ellos, ¿no? Pero bueno, podéis entrar y verlo prácticamente diariamente y opinar y dejar vuestros comentarios ahí, que nosotros lo leemos todo y contestamos siempre. ¿Y qué te voy a contar yo de Eloy? Pues un gran amigo mío de la casa y bueno, para mí, incluso profesor, porque yo he aprendido mucho de él, todo hay que decirlo, por lo menos en la radio. La verdad que es una persona que es muy metódica, le gusta hacer las cosas bien, ¿no? O sea, hasta cuando tenemos algún proyecto o algo, nos pasamos bastante tiempo dándole vueltas y él es, digamos, un obstinado de la calidad, ¿no? Hasta que no consigue lo que verdaderamente cree que va a repercutir o es lo que verdaderamente quiere hacer, en fin, se vuelca mucho. Se vuelca mucho con los proyectos y con los clientes, naturalmente. Oye, pues José, te voy a dejar que sigas porque esto se va llenando poco a poco, pero prometemos volver porque tenemos que hablar sobre todo de producto. No hemos hablado de todo lo que pueden tomar, le hemos dado mucha importancia al churro, al chocolate, pero aquí se pueden tomar muchas más cosas. Sí, nosotros tenemos aparte, pues con ese pan que compramos de masa madre, como hemos dicho antes, elaboramos tostadas distintas, si no me equivoco son 11 o 12, y bueno, pues luego más adelante ya os comento un poquito todo y cómo funcionan los packs y así tenéis una idea. Y les daremos datos de chocolate y tostadas y bocadillos y demás para que vean que el chocolate no engorda tanto, como dicen que tengo aquí datos que he sacado. Por lo tanto, ahora nos vamos un poquito, esperen que volvemos enseguida. Pues nada, me habéis cogido aquí que estaba yo comiéndome mi chocolatito, bebiéndome mi chocolatito granizado. Y nada, pues tengo que dar paso y contar a la gente que nos está escuchando y viendo con quién estoy. Pues bien, estoy con Cristina Macia, bueno, Maracaibo Teatro. Cristina, bienvenida, encantada de que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, hemos estado con Fitels ayer, durante la semana, Carlos también ha estado esta mañana con Eva La Torre, y sabíamos que estabas dentro de la programación de Fitels, cuéntanos qué vais a hacer, dónde, cuándo, por qué. Y bueno, el Festival Internacional de Teatro de Eche no podía dejar de contar con vosotros porque este año de más sí que sois internacionales. Bueno, estaremos este próximo lunes, día 30 de julio, en la Plaza de Santa Isabel, que la gente me pregunta siempre cuál es. Es la plaza que está junto a la Calahorra, entre la Calahorra y Santa María, la de las Tres Marías, que la gente la conoce más así, ¿no? Estaremos ahí el próximo lunes a las 8 y media. ¿Qué espectáculo? Estaremos con el espectáculo Fémina, Las mujeres mueven el mundo, que se estrenó el año pasado, hace un año, en julio del año pasado, se estrenó la Plaza del Congreso, la Plaza de Santa María. Justo a girar. Justo a girar. Pero bueno, ahora vuelve con bríos y fuerzas renovadas porque después de un año el espectáculo ha girado mucho, se ha movido, ha crecido, ha madurado. Claro, eso es lo bueno, el teatro que está vivo. Y bueno, si de una representación a otra siempre se incluía algo, pues imagínate, después de un año rodando, cómo debe haber cambiado. La gente que lo disfrutó el año pasado, casi que va a decir, uy, aquí este, no me recuerdan del año pasado. Sí, pueden volver a verlo, el espectáculo ha madurado mucho porque en el estreno llegas con muchas ganas, con mucha energía, pero siempre están las cosas sin probar con el público, que es con quien hay que contrastar siempre después del espectáculo. Y luego siempre hay cambios y siempre va creciendo, hay cosas que el contacto con el público te va alimentando y te va diciendo por dónde tienes que cambiar o por dónde tienes que ir. Y bueno, ahora el espectáculo creo que es mucho más redondo y bueno, tiene incorporaciones nuevas, que vale la pena verlo. Bueno, le hacemos así un pequeño resumen de qué tratar ahora. Hombre, con el nombre de Féminas ya se pueden imaginar que hay una carga reivindicativa como mínimo, o por lo menos de sacar a flote la necesidad que llevamos las mujeres, el sexo femenino. Sí, Féminas es un canto visceral y hermoso al poder de las mujeres para mover el mundo. Históricamente las mujeres hemos hecho siempre que la vida gire, que el mundo continúe, a pesar de las trabas, a pesar de todas las complicaciones, todos los problemas que la sociedad patriarcal nos impone por el simple hecho de ser mujeres y que los hombres no tienen que acarrear o no de la misma manera. Entonces, bueno, en principio es un homenaje, pero también es un espectáculo comprometido, un espectáculo donde nos mojamos en los dos sentidos, en el literal también, porque acabamos con una fiesta de agua y, bueno, hablamos de los temas de los que habla el feminismo contemporáneo, hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, que es de lo que trata el feminismo, desde una perspectiva positiva, alegre, porque, bueno, hay momentos duros también, porque se habla de temas más difíciles, como la violencia, y luego hay momentos donde se tratan los temas con mucho humor, porque pensamos que el humor es un arma muy poderosa, el humor contagia, el humor acerca, el humor hace que se comunique a veces mejor ciertas cosas y, bueno, hay momentos alegres, hay momentos emocionantes, hay momentos bonitos. Entonces, pienso que el espectáculo, el éxito mayor que ha tenido, con todo el recorrido que llevamos este año, es que contacta y conecta muy bien con el público, el público se ríe, se emociona, se divierte, al final nos abraza, creo que... Eso es el carisma que tiene Maracaibo Teatro y la gran capacidad de estar a pie de calle y ese contacto directo está bien, que arriba de un teatro también uno comunica, pero el hacer teatro en la calle, como hace que Maracaibo lo domina muy bien, pues recoges esa cercanía del público, al final es un toma y daca, pero ganáis mucho, ¿no? Bueno, todos ganamos, también en este espectáculo hemos querido potenciar eso precisamente, entonces lo hacemos a pie de calle, sin escenario. El público está alrededor en semicírculo, con lo cual no tenemos el corte tradicional, de teatro en la italiana, el público lo tenemos alrededor y contactamos con él a la misma altura, ¿no? Bueno, hemos querido precisamente con este espectáculo especialmente que sea un contacto mucho más cercano, ¿no? Hay mucha pasión, hay mucha víscera también a la hora de transmitir. Bueno, también quería decir que es un espectáculo de teatro físico, teatro danza, todas somos bailarinas y actrices, de cierta edad también, que está bien, porque también hay que reivindicar eso. Alteníamos que no podamos trabajar cuando tengamos una edad, ¿no? Sí, se baila de otra manera, pero se baila, ¿no? Y sobre todo si seguimos trabajando igual, ¿no? Y bueno, la coreografía quiero destacarla porque es de Sonia González, que es una gran coreógrafa, una gran bailarina ilicitana, que ha estado por todo el mundo, pero ahora la tenemos aquí, la podemos disfrutar. Y ella nos ha hecho un trabajo maravilloso con esta coreografía, que quiero que todo el mundo disfrute, ¿no? Bueno, ella es una artista también muy apasionada, muy entregada, trabaja dándolo todo y eso en el escenario, en este caso en la calle, se nota también. También está como bailarina, como intérprete en el espectáculo y también podemos disfrutarla ahí. Por eso yo decía Cristina Kefitel, que es el Festival Internacional de Teatro, que cuente con Maracaibo y más con este espectáculo, porque también, como has dicho, es más redondo, es una vuelta al mundo en sí. Y bueno, tú estás que este año con el tema también de que tienes ese proyecto, con el contacto directo con otros teatros, otros grupos de teatro a nivel europeo y demás. Encima a Sonia, que se ha recorrido el mundo, que ha estado muchos años afincado incluso en Estados Unidos. Es decir, que sí que vais a vivir esa internacionalidad también compartiendo con los grupos internacionales que vienen, ¿no? Sí, los festivales son geniales para las ciudades porque, y bueno, concretamente este que trae gente de fuera, nos permite a la gente de la ciudad disfrutar y conocer otras formas de hacer arte, de hacer cultura, de hacer teatro en este caso. También es una manera de llevar, hacer de embajadores, ¿no? Los propios artistas que vienen, que luego cuentan de nuestra ciudad. Y en ese sentido, pues el festival estupendo y nosotros encantados, además de jugar en casa. Bueno, y cuando contaron contigo, por ejemplo, que me imagino que Eva diría, pues vamos a contar con Maracaibo, que como embajadores de aquí de Elche, pues no está nada mal. ¿Y te ofrecen a realizar una obra de teatro? No sé si directamente te dijeron, oye, Cristina, creemos que sea algo de calle y nos gustaría Féminas, o fuiste tú quien decidiste. No, directamente Eva pensó en el espectáculo en Fémina, porque estaría bien después de un año volverlo a traer. También, bueno, mucha gente no lo pudo ver en su momento y mucha gente nos lo reclama siempre. Cuando lo hacéis en Elche, ¿no? Pues bueno, es una buena cita esta, ¿no? Ella también, bueno, vino a Valencia ahora en junio a vernos, que estuvimos en el Festival Tercera Semana, que fuimos seleccionados con este espectáculo, una función importante, porque venían muchos programadores de fuera, incluso del extranjero. Y ella vino a vernos también ahí, y bueno, ahí ya concretamos, terminamos de cerrar, ¿no?, la función. Fíjate qué suerte tenemos a la gente que no lo sepa, tener un feat hecho aquí en Elche. Sí, sí, porque, como digo, todos los festivales tienen ese poder, ¿no?, de sacar a la ciudad y de traer a la ciudad, que ese intercambio es muy rico y muy positivo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Eva yo sé que, porque además la conozco, somos amigas, sé que ella es muy trabajadora, se lo curra todo el año para que la programación sea estupenda y que vaya aumentando, ¿no?, que es de lo que se trata, que coja solera. Bueno, es que yo creo, Cristina, que la gente del teatro siempre se ha dicho de la danza, pero creo que en el teatro también hay mucha, mucha disciplina. Sí, en la danza más. Eso lo sabe Sonia. Sí, necesariamente tiene que ser así, porque hay un entrenamiento que si no está... Los actores juegan de otra manera, pero también, también, hay actores muy entregados y actrices también entregadas, y bueno, en eso estamos. Aquí unamos un poco las dos cosas, ¿no?, y creo que hemos conseguido una buena mezcla. Pues bueno, entonces emplazamos a todo el mundo el lunes 30. Repetimos el lugar y la hora sobre todo, un poquito antes que luego dicen que no hay sitio. Sí, es el próximo lunes, día 30 de julio. Os esperamos a todas y a todos en la Plaza Santa Isabel, que es la que está junto a la Calahorra, la de las Tres Marías. Y a las ocho y media estaremos Maracaibo Teatro con el espectáculo Femina, Las mujeres mueven el mundo, dentro de la programación del Festival Fitels. Pues nada, muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotras. Todo el mundo el día 30. El año pasado no tuve la oportunidad de disfrutarlo, pero este año prometo estar a las ocho y media de la tarde como un clavo a ver a terminar. ¿Nos vamos a un poquito de descanso? Seguimos. Sí, otra vez estoy con José porque decía que nos quedaban muchas cosas de qué hablar y bueno, voy a acercarme un poquito para estar más cómodos. Y sí, tenemos más cosas que contar. José, vamos entrando, saliendo. Aquí te tenemos trabajando, sentado y hay cosas de las que hablar. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias, Miriam. Pues sí, bueno, vamos a terminar ya con algunos comentarios sobre los productos que ofrecemos. Hemos hablado del chocolate, hemos hablado de los churros, hemos hablado de las distinciones que hemos tenido, de los reconocimientos y también quiero mencionar que entre el primer reconocimiento del año 2016 y este segundo del 2018, el año anterior, el 2017, pues también conseguimos el sello de calidad SIPTED, es el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. ¿El porqué de esto? ¿Este quién lo da? Esto lo da la Asociación de Municipios y Provincias, junto con Visitelche, que es Turismo, y la Cámara de Comercio. Entonces, cuando conseguimos el primer reconocimiento, la verdad, eso está muy bien, pero decidimos reforzarlo con un sello de calidad y entonces optamos por este, que lo tienen las empresas distinguidas. Esto distingue a unas empresas de otras, por los procedimientos y las formas de trabajar. Tuvimos que implementar un manual de buenas prácticas muy extenso, eso nos llevó mucho tiempo, identificar todos los procesos que intervienen en el día a día, optimizarlos y mejorarlos para conseguir, digamos, esa calidad, ¿no? Que es un poco el producto final, ¿no? O sea, en todo, en atención, en tema medioambiental, que también lo valoramos y se valora mucho, en calidad, en gestión de residuos, en todo, ¿no? Fíjate que cuando pensamos en calidad, José, no solamente pensamos en la calidad del producto, sino has dicho la atención al cliente, desde que empieza hasta que se inicia, digamos, la atención, pues desde que un cliente llega hasta que se lleva satisfecho, y luego también en el reciclaje, en el tema de la sostenibilidad, ¿no?, que es tan importante hoy en día. Sí que lo es. Entonces, ahí, bueno, ya hemos hablado algo sobre el tema de reciclaje de las cápsulas, de los aceites, utilizamos distintas pruebas para ver la calidad del aceite, siempre, vamos, lo vigilamos con lupa, ¿no?, como se suele decir. Nunca utilizamos un aceite más allá del deterioro de los componentes polares, que es la base del aceite, ¿no? Siempre lo cambiamos muchísimo antes. Y luego, claro, eso contamos con una empresa experta, que es la que se encarga del proceso posterior. Bueno, y este galardón que os dan, bueno, que además, quien quiera verlo, simplemente cuando llega a la puerta están ahí puestos, porque eso al cliente le informa de que se tiene, además pone que se tiene hasta 2019, ¿no?, ¿te lo dan como para dos años, puede ser? Sí, bueno, pero cada año se renueva. De hecho, cuando lo tienes, se embarcan, se hace, digamos, un plan de mejora, ¿no? Se detectan, digamos, los parámetros donde se puede mejorar, en qué se puede mejorar, y entonces eso luego hay que demostrarlo, o sea, que lo has hecho. Nosotros del año pasado a este, pues bueno, hemos hecho varias cosas, hemos hecho cartas en inglés, hemos anunciado también en el exterior que también tratamos a las personas en inglés y en alemán, yo hablo en dos idiomas, no hay eso, antes nadie lo sabía, hoy por hoy ya consta, luego hemos elaborado encuestas de calidad, encuestas de mejora, en fin, para que, hacer un poco a todo el mundo participar en qué podemos mejorar, qué piensa cada uno de nosotros y en qué cosas podemos mejorar, que estamos siempre abiertos a ellos, o sea... Es decir, que siempre estáis en pro, vais hacia adelante y contáis con la opinión del cliente, con la opinión del público, que es el que os hace avanzar realmente. Realmente el cliente es el que percibe, digamos, el producto final, la atención, el local, todo, y es el que realmente valora eso, tú puedes tener una valoración tuya, pero el resto es importante, o sea, es a quien debes escuchar, no hay que escuchar al público, no solamente hacer, hay que escuchar, hay que escuchar más. Bueno, y como le decíamos a la gente, vamos a contar todos los productos que tenemos, hemos hablado de chocolate, hemos hablado de los churros, les he hablado del granizado, que por cierto, está buenísimo el granizado de chocolate, y qué más pueden tomar, porque claro, no solamente es una chocolatería, churrería al uso, es decir, que pueden venir, por ejemplo, las tostadas... Sí, bueno, nosotros tenemos packs de desayuno que se llaman, que van con café, distintas variedades, como os comentaba anteriormente, y siempre, dependiendo lo que lleve, pues además tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, el desayuno celestial, pues es un café, es un café con media tostada, que puede ser o de pavo, pechuga de pavo, o jamón de york, jamón de york, no fiambre de york, jamón. El desayuno vikingo, que va con café y media tostada con filadelfia y salmón ahumado, la de la casa, de atún, que es el café, lo mismo, siempre combinado con café, con media tostada con tomate, atún, anchoas y olivas, tenemos la de lomo, que es lomo embuchado ibérico, ¿qué más tenemos? Tenemos un queso curado, también, con un queso curado que puede ir o bien con tomate o bien con aceite, queso fresco, más cosas, ahora mismo, pues creo que las he dicho casi todas. ¿Y los granizados? Porque hemos hablado del chocolate, pero hay muchos más. Tenemos también, aparte del chocolate, tenemos horchata, leche preparada, café y limón. Todos nuestros granizados son bajos en azúcares, por lo cual son productos para un consumo más rápido, porque el azúcar conserva, pero claro, para la salud también es perjudicial, últimamente se habla mucho de los perjuicios del azúcar. Sí, entonces estáis a la moda con la OMS, porque sabemos que la Organización Mundial de la Salud estaba pidiendo que por favor, bueno, por favor, y ya por obligación, que bajen ese contenido de azúcar en los productos que compramos, tanto a nivel de los procesados como, en este caso, por ejemplo, los elaborados, que ya has dicho que los estudios granizados tienen muy poquito azúcar. ¿Y el chocolate también? El chocolate también, todos, todos, sobre todo la horchata, ¿no? La horchata suele ser un producto, se le pone azúcar, precisamente, que favorece la conservación. El hecho de que no lleva azúcar es más perecedero, pero también es más saludable. Nosotros optamos por lo más saludable. Es decir, que es mejor, pues, imagino que a la hora de comprar, comprar lo que se vaya a consumir prácticamente en unos días, y así que no haya ese problema de conservación, ¿no? Pues sí, a nosotros no nos importa decir, hoy no tengo de este producto, eso es señal de que se ha consumido, y normalmente tenemos un servicio de dos días a la semana, con lo cual tampoco nos falta el producto, rota muy rápido y siempre está fresco y en buenas condiciones. Que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, y yo tenía que preguntarte, ya que estamos con el tema del azúcar, el tema de la salud, del engorde, del engorde, que estamos en verano en la línea, yo sé que por ahí rondan unas fotos en tus redes sociales, que hace una comparación entre un café con leche y dos tostadas completas con un chocolate con churros, y quién se iba a creer que, ¿quién tiene menos calorías? El chocolate con churros. Fíjate. Son 440 calorías frente a, por ejemplo, un café y una tostada entera con queso, que suelen ser aproximadamente 550. Sí, sí. La gente tiene que estar ahora sorprendida, pero es verdad. Y si lo comparamos, por ejemplo, con un bocadillo de, pues no sé, de fiambre y una cerveza, y ese chocolate con churros. Pues también sobrepasan las 500 calorías con bastante, sí. Siempre es superior al del chocolate con churros. Es decir, que cuando pensemos en salud y en darnos un capricho, pues piensen que todavía el capricho de chocolate y churros es más sano que el de las tostadas con café. Es más tradicional, es más sano, y aparte si tenemos también pan integral, con lo cual también rebaja un poquito... Bueno, también podemos dar la opción al pan integral. Bueno, y hay que decir que además es de masa madre lo que decías antes. Sí, procede de un horno de alicante, de hornos Galinsoa, es muy conocido, de toda la vida, y ellos lo recogemos diariamente previo a petición, y la verdad, estamos encantados. Y los clientes también, claro. Ahora, José, con el tema de la masa madre, también se está metiendo un poquillo de mano, y la gente empieza a leer la letra pequeña y a decir, yo quiero buen producto, no sé, estamos haciendo exquisitos. Bueno, y estamos un poco, pues, valorando la salud y queriendo cuidando. La salud se debe de valorar, se debe de vigilar, nos debemos de cuidar, hay que hacer deporte, pero aparte hay que cuidar la alimentación, ¿no? Y la alimentación cuanto más sana, mejor, porque al fin y al cabo es lo que el cuerpo va a procesar, lo que tú le eches, ¿no? Entonces, hoy se mira muchísimo, cada vez los productos son más industriales, hoy por hoy es muy difícil encontrar un horno tradicional, porque las grandes superficies elaboran productos procesados, y la verdad, pues, sí, a unos precios más bajos, pero realmente en calidad no tiene nada que ver, pensamos nosotros. Y eso realmente hoy por hoy está a la orden del día, ¿no? Se consume más lo industrial frente a lo tradicional. Bueno, a Cocoa os hace únicos la utilización de marcas de primera calidad y productos de primera calidad, como son las harinas, los aceites y todo lo que hemos estado hablando, los chocolates, el churro, y eso, pues, también hace que el cliente vuelva. Claro, tenemos también una gama de infusiones, concretamente son 12 variedades, nos las suministra la tetera azul, la tetera azul es un laboratorio farmacéutico, es el que comercializa Manasul, por ejemplo, están en León, se llama Farmadus, y ellos nos suministran todas las infusiones, son infusiones recogidas en flor, que no tienen nada que ver con, en fin, con otras, ¿no? Porque se nota además en el sabor y todo. Y en el olor, simplemente cuando moja, ¿no? Exacto, y las puedes probar que están buenísimas. Tenemos el exclusivo té azul, la variedad Olón, que es la que toman los orientales, el clásico Masarachay, que es un té que va condimentado con jengibre, cardamomo, pimienta, clavo y canela, muy sutil, y bueno, té con toque de chocolate y melón, en fin, muy ricos. Gran variedad, pero para ello, mira, lo que tenemos que hacer, José, para ir terminando, es invitar a la gente a que venga aquí a Churrería y al Chocolatería Cocoa. Vamos a repetirle dónde estamos, que no nos cansamos. La verdad que estáis invitados, estamos en la calle José Joaquín Landerer, número uno, en el barrio de Nueva Altavis, en Elche, y para los que seáis de fuera de Elche, que vengáis también a conocer la ciudad, que también es una ciudad estupenda, y tiene cosas muy bonitas y muy interesantes que conocer, el Palmeral, el huerto del Cura, hay unos hoteles estupendos, hay una gastronomía estupenda, hacen unos arroceros estupendos, y vais a pasar un día maravilloso, la verdad que sí. Y a desayunar todo el mundo aquí a Cocoa, José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y gracias a todos, y os esperamos. Bueno, un día estupendo, es el que hemos pasado hoy aquí, yo les animo a todo el mundo a venir a Cocoa, pueden probar lo que quieran, yo, de momento, con este chocolate granizado, que está para chuparse los dedos, me quedo, me lo he bebido todo, y les invito a que prueben los churros de José, encantada de haber conocido este lugar, y mañana más, y dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!